Hoy estás más de mí, no te pierdas en un duelo Te voy a enseñar a querer, como el viejo sol al amanecer Te voy a enreagar con el aire, que rosa estás mi religión Te voy a enreagar una unidad, las delicias que guardo en mi boca Y verás que contigo hay que igual, sin el dulce sabor de una rosa Nunca dejes de vivir, que vivir por ti yo muero Nunca dejes de sentir, que sentir por ti yo siento Te voy a enseñar a querer Te voy a alcanzar la silla de ruedas Quita esa maldita silla de mi vista ¿Entonces qué quieres? ¿Pasar el resto de tu vida en esa cama? ¡Sí, eso es lo que quiero, papá! ¡Voy a pasar el resto de mi vida metido en esa maldita cama! Está bien, como quieras Pero así, con esa actitud, no vas a conseguir nada Y puede desaparecer todo de mi vista, papá ¿Sí? Los franceses Aló, aló, por favor, el doctor Rafael Bueno Alejandro Méndez Sí, entiendo Entiendo, sí, sí, yo lo llamo después, gracias Papá, ¿estás ocupado? Sigue, sigue, mi amor Estoy tratando de comunicarme con Houston Porque necesito a un especialista en el manejo del dolor Tu hermano necesita ayuda ¿Y lograste hablar con alguien? El médico que necesitaba no estaba Pero si no es él, es otro Yo a tu hermano lo saco de esta, te lo juro que lo saco Papá, no te angustes Vas a ver que Pablo va a salir adelante Mejor vamos a cenar No abre No abre Aló Aló Sí, por favor, el doctor Cruz De parte de Alejandro Méndez Señorita, por favor, es larga distancia Gracias. A ver, niña. Les traje esto para que se alimenten. Ustedes necesitan tener fuerzas por tanta cosa que tienen que hacer. ¡Buenos, Aliso! ¡Ay, hola, Juan Manuel! Hola. ¿Cómo estás? ¿Quieres tomar algo? Se me quitó el hambre. Ay, pero niña. Yo quiero, yo quiero un trago, quiero un trago doble. No. Una botella de tequila. Ay, Flor, por favor. Yana, ¿por qué no convences a tu amiga de que se tranquilice y se porte juiciosa? Yo estoy de acuerdo con mi amiga. Para mí un trago doble, para mi hija. Por favor. Bueno, está bien, como quieran. Pero recuerden que con el trago no se quitan las penas de amor. Solamente se olvidan por un ratico. ¿Y después con el malestar de alcohol que uno queda? ¿Cómo así? ¿Cómo así, Vivi? ¿No te me vas a echar para atrás? Ay, no seas así. Acabas de decir que quieres un trago grande. Sí, pero yo pienso que Clementina tiene toda la razón. ¿Y mañana levantarme con esta pena y sintiéndome que me muero? No. Mejor me voy. Me voy. Traicionera. No vas a dejar sola. No. ¿Tú no vas a comer? No, no. Ya, ya te traigo tu trago. ¿Le vas a llevar de comer a Pablo? Sí. No ha comido nada. Insístele. Él va a terminar por ceder. ¿Y ese cambio? ¿A qué te refieres? Te noto más animado. Ah, y lo estoy. Estoy mucho mejor. Qué bien. No me gusta verte triste. A mí tampoco. Yo quisiera que salieras de esa desazón que tienes encima. Lo mío es un poco más difícil, Félix. No, ¿y por qué? Alejandro, yo sé que tomaste una decisión. Y eres un hombre de palabra. Pero tú deberías reconsiderar tu relación con Diana. Tú tienes que buscar tu felicidad. Yo sé que la única forma de conseguirla es al lado de esa muchacha. No. Tú sabes que lo nuestro es imposible, Félix. Ay, Alejandro. Nada es totalmente imposible. Somos nosotros los que nos encargamos de ponerle trabas a nuestra felicidad. Es difícil encontrar un amor igual. Te traje algo de comer. Me tuvieras molestado. No quiero nada. Pablo, tú tienes que comer. No entiendes, papá. No quiero nada. Pablo, ¿qué quieres que yo haga? No te entiendo, papá. Déjame ayudarte, por favor. Déjame ayudarte. Papá. No tengo ánimo, sí. ¿Tú quieres que yo te ayude a recuperarte? ¿O te quieres morir? Porque si te mueres, nos morimos juntos. Dios, escúchame, Pablo. Si tú te mueres, yo me muero contigo. ¿Te acuerdas de lo que pasó cuando murió tu mamá? ¿Te acuerdas? Sí. Yo pensé que tenía derecho a rehacer mi vida. Pero la vida misma me mostró que estaba equivocado. ¿Y sabes cómo me lo mostró? ¿Sabes cuándo? Cuando te pasó lo que te pasó. Pablo, mírame. Si tú te mueres, yo me muero contigo. Papá, ya deja ese discurso tan curso. No es ningún discurso. Tú me conoces, Pablo. Tú eres mi hijo mayor y me conoces. Y sabes que te hablo con la verdad. Y que te hablo de corazón. Yo lo sé. Yo lo sé, pero igual no te quiero ver, entiéndelo. Yo voy a trabajar mi rehabilitación con Diana y ojalá pueda caminar. Pero si no puedo, me importa muy poco si te mueres. Para favorecer de la otra pierna. No te escondas más de mí, no te pierdas en un duelo. Te voy a enseñar a querer, como el viejo sol al amanecer. Te voy a embriagar. Diana, necesito que me ayudes. Sí, sí, claro. Dime. Flor se emborrachó. Imagínate. Y está allá abajo en el bar haciendo un show. Hola, guapo. Hola. Vamos a bailar. No, 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 Flor, Flor, por favor, no. Yo no, yo no bailo muy bien. Qué mentiroso. En serio. Entonces, ¿vamos a hablar acá, Zonquita? Eh, Flor, yo creo que es mejor. No te me gusta mucho. Me gusta mucho. Dame un besito. No, Flor, Flor, aquí. No, yo voy a hablar. Me gustan mucho, Flor, madre. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué? Hey. ¡Flu! Flor, por favor. ¿Qué? Hola. ¡Amiga! Vamos, vamos, vamos. Amiga, te quiero mucho. Qué bueno que llegaste. ¿Por qué no me ayudas y la llevamos para que se acueste? Sí, sí, sí. Es un mi gusto. ¿Qué? Y si quiere acostar conmigo. No, 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 Flor, no me estás entendiendo. No. No, no, espera. ¿A ti te gusta bailar pegado o no? Deja el... Espérate. Porque él me va a contestar. ¿A ti te gusta bailar pegado o no? Tu corazón vibra de un vento. Te voy a enseñar a ganar. Amor. No hay problema, no te preocupes. Juan Manuel, qué feo es ver una mujer borracha. No hay más de esas personas que no saben controlar los tragos, ¿cierto? Me da una vergüenza. Gracias.